Mucha pena, mucha pena. ¿Quién le faltó al equipo hoy? Garra, creo, en verdad, sí. Le faltó mucho, muchas ganas de querer ganar, porque pésimo ha jugado. La 1 va a campeonar, gallina. O sea, hay equipo, ¿no? Hay jugadores, pero Costa, ¿cuántos años llevas jugando fútbol y no sabes levantar la pelota? Un viejo hasta yo la levanto. Mal partido, un partido. Costa se ve largar, no sabes entrar, Costa. Dos años no sabes entrar, hermano. Mala táctica, una táctica. Ramos, Ramos no sabe defender, hermano. Ningún centro viene, y lo practican, son profesionales. El Gaby, por el amor de Dios, el Gaby tiene que levantar un centro. Sacar a Castillo y poner otro, porque si Castillo está haciendo todo el partido ahí, me baja todo eso. La verdad es que se nota que ni siquiera la viven, ni siquiera la sudan, ni nada. En verdad, da cólera, obviamente, ver este equipo, porque no nos representa para nada. Mal sabor de boca, porque Alianza sigue sin saber a qué jugar, no sabe a qué juega. No sé si echarle culpa a los jugadores o al técnico, porque traemos un técnico cada año, se siguen reemplazando. No puede ser ese cambio, sacarse un contención, Castillo, y lo metes a Costa, hermano. Costa, ¿qué pasó hoy día? No podía tirar un centro, no podía parar una bola, no podía dar un buen pase, pedía la bola, no marcaba, nada. Un simple cambio nos puede cambiar la historia del partido, hermano. En la primera fase, el entrenador debe darle confianza y los jugadores ponerle más corazón, más lo que siempre pone la gallina, bastante huevo, nada más.